¡Muy buenos días amigos! Les noticias internacionales de Al-Aldu lleguen a gente de casa una semana más y el viaje en Tama está abegada en Japón con una historia de los que nos presten la última invención de los japoneses una cámara que reconoce la edad, la cara y el género de los fotografiados para los que quieran ocultar la edad llega este invento que no va a prestar ellos nada pero que ya debutó en la feria Tokio Show y Seguridad el ingenio presentado por la empresa de electrónica Omron la líder y especialista en tecnología de reconocimiento del rostro puede identificar caras dentro de un grupo de semellas Malpénes unos segundos tarda la cámara en determinar la edad del fotografiado haciendo comparanza con los millones de semellas que incluye el aparato en su base de datos el año pasado presentaron una semellada pero nada más identificaba grupos de edad ahora la ferramienta ya es más útil y tiene un marge de error de Malpénes 10 años la tecnología estudia con Procuru la cadarma de los huesos la boca y todos los defectos propios de la edad para determinar los años cumplidos por Shushetu de momento esta ferramienta Navas va a funcionar correctamente con los rostros orientales pues la base de datos está fecha con personas de estos rasgos pero en el futuro una versión con todas las bases va a hacer posible determinar la edad de cualquiera persona con nada más una semella y si en Japón hablamos de tecnología la India la noticia está en un simple peluquero aunque con unas características de aquí especiales tanto Yasina que este peluquero aspiró estos días a facerse con un récord mundial y la entrada en el libro Guinness de los récords la peluquería está en el norte de la India y allí donde Ansar Sheikh, el célebre peluquero entamó esta proeza tal proeza en un y otra que la de cortar el pelo pero con la boca el deseo de destacar Navida fue lo que lo inspiró para llevar al antre esta singular proeza con 41 años de edad y una importante discapacidad descubrió que esta habilidad podía ayudarlo a ganarse la vida y no solo eso en poco tiempo prevé abrir un centro de formación para discapacitados en el show distrito la idea y hay que otros muchos discapacitados como él puedan ganarse la vida cortando el pelo con la boca pero todos estos planes dependían del show de sitú a la hora de facer un récord mundial Ansar Sheikh comentó que de conseguirlo y poder abrir el centro iba a dar un certificado de formación a cada uno de los alumnos que superen las pruebes el récord que por cierto al final superó consistió en pasar 24 horas cortando el pelo con la boca sin parar salvo para de espouses a comer y para de sus necesidades al final Ansar Sheikh ya está en el libro Guinness de los récords y el centro de formación Badallos Futuro a muchos discapacitados de la zona Igual me acerco yo esta semana a que me arregle este pelo pero de momento desde Oriente viaxamos a Occidente concretamente a Londres donde acaba de inaugurarse la exposición Busca a China en el siglo XXI una muestra de arte contemporáneo del país asiático Unes 200 pieces fueron impresas para mostrar en la capital inglesa la arte chino de Anguanyu La exposición convierte esa China en la primera de este tipo en el reino Xuniu La muestra incluye obras de otras zonas como Hong Kong y Taiwán donde los cómics y otras formas de arte gráfico tienen un mayor desenrollo Influenciado por el manga de Japón y los cómics del oeste la arte gráfico chino está aprovechando también y cada vez cada vez más el su propio patrimonio cultural En este año 2008 la celebración de los Juegos Olímpicos que va a producirse en la capital china está marcando ya unas mejores radiaciones de este país con todo el mundo occidental y este ya un nuevo ejemplo de esas radiaciones El comisario de la exposición dijo que esperaba que se convirtiera en una ponte entre culturas La historia, las llendes, las fantasías y la vida cotidiana del pueblo chino puede disfrutarse estos meses en Londres exactamente hasta el 11 de abril y muy pronto en una xira de la exposición Per Europa y América Viaxamos ahora hacia el sur del reino Xuniu hasta Portugal donde hacemos una parada gastronómica La animal que van ver no es un peixe no es un gushan pero sí uno de los platos preferidos en los restaurantes portugueses La animalina en cuestión conoce con el nombre de Jamprea y sobrevivió a más de 360 millones de años con unos órganos muy básicos y una extraña boca digna de cualquier película de ciencia ficción Esta especie de culibra marina alimentase de la succión del sangre de los animales pegándose a los peixes Pues aunque parezca mentira los portugueses suelen comelo cocino en su propio sangre una costume culinaria que está haciendo que en la época del año en la que estamos pescar Jamprees en los ríos del norte de Portugal seguía un gran negocio Los principales restaurantes de Lisboa sirven la Jamprea en esos menús y el precio en un ye precisamente pequeño Sobre 20 euros anda la cantidad media aunque pueden atoparse pieces por mucho más hasta 50 euros La cantidad de estos parásitos medran a época en la que suben a los ríos para poner los huevos y en tos cuando muchos pueblos del país organizan jornadas gastronómicas dedicadas a esta criatura La pequeña localidad de Monte Orobello con una población de alrededor de 3.000 personas El Festival Añal de Jamprea atrae a más de 30.000 personas que consumen unos 2.500 Jamprees los dos fines de semana que dura el evento La construcción de preces y la contaminación está haciendo peligrar la población de Jamprea Bien curioso si tenemos en cuenta que en otros países como Estados Unidos o Canadá donde no se come y está considerada una auténtica plaga está contribuyendo al descenso de la población de truches los grandes llagos Por si vos apetezco cinala hay más de 10 formas distintas pero la más sabrosa y el guiso de Jamprea fecho con trozos del animal fervíos en el su propio sangre y amestaos con arroz Un auténtico petite Apetez, ¿verdad? Bueno, mejor volvemos al Reino Xunío y otra vegada para falar de arte y es que uno de los escultores más conocidos de Gran Bretaña Anthony Gormley dice que quiere desafiar a la gente al través de la sobra una experiencia que define como un descubrimiento El miércoles pasado y después del show éxito en la primer gran retrospectiva en la galería Highward Heaven Horizon abrió la exposición basada en el fierro un material que a los 57 años del artista está convirtiéndose en el principal material de la su nueva obra Esta obra del autor londinense quiere ser una muestra de la figura humana con obras de todos los tamaños entre las más pequeñas a la de un gigante de fierro fecho al travies de arcos La artista y uno de los más exitosos y cotizados de los últimos años en todo el mundo y la sobra está cada vegada más valorada Conocido por hacer de algunas de las mejores instalaciones para el espacio público Gormley expuso la sobra en importantes galerías de Venecia, Alemania, Australia, Singapur Portugal, China y otros muchos lugares Ya está, esos lugares y otros muchos viajaremos de Shuru en el próximo programa la semana que viene Ya sabéis, el jueves a eso de las 10 y media de la mañana na tepea Si vos apetez, bébonos Un saludo, collacios Un saludo Adulante Quelden Quejen Quejen Tu T Las